Bueno, el tema de la empresa yo desconocía, lo hablaré con el ganador del PRD, lo que sí es que se iba a desplegar de aquí uno al Congreso, un cambio para notificar los músicos, entonces creo que la empresa no, ninguna. Entonces no fue una aprobación de la Junta contratar a una empresa para que notificara? Bueno, el dato que yo tengo en ese momento es lo de la empresa.